Música Amigos como estan? Les saluda Manuel Lemus de JL Tendencias Como pudieron ver en nuestra introducción contamos con el Samsung Note 20 Ultra Este fabuloso teléfono de la gama alta de Samsung En este video vamos a ver el desempaquetado Vamos a ver el review de este fabuloso teléfono y todas sus características Y vamos ahora con el desempaquetado y todas las características de este fabuloso Samsung Note 20 Ultra Ahora Amigos como podrán ver estoy con la caja del Note 20 Ultra Lo emblemático de esta caja del Note como siempre como podrán ver lo que sobresale Es el SPEM color Mixting Bronze Que es color bronce Este El 20 El N20 diluido en color negro Apenas se logra apreciar Tiene que ver en ciertas perspectivas para poderlo apreciar Y el sticker en chrome Vamos a ver lo que trae esta caja del Note 20 Ultra Y ahí está el color Mixting Bronze Voy a apagar un poco esta luz para que puedan apreciarlo mucho mejor Con el color Mixting Bronze Como podrán ver el color Mixting Bronze sobresale Este es el color Mixting Bronze Un color bronce Como podrán ver Vamos a encender la luz Como podrán ver es el color bronce Un color muy bonito Y vamos a empezar quitando esta pegatina Quitemos esta pegatina Ya se la quitamos Como podrán ver es muy bonito Esto no es plástico Suena como plástico pero no es Es un Metálico Es un metálico Suena como plástico pero no es metálico Yo lo veo metálico Es su parte frontal Vamos a ver con más detalle más adelante Y vamos a ver lo que trae la caja Trae su cargador De carga rápida Vamos a ver si lo podemos apreciar ahí Ahí está Cargador de carga rápida Trae lo que son su cable Ah el cargador Tiene entrada tipo C Y el cable Que viene por acá Es El cable es Algo El bastante larguito Vamos a ver Vamos a sacar Ahí está Bueno en vez de crear algo largo Pero no es algo corto Si es algo corto Este es el cable Es grueso A diferencia de los otros Es algo grueso Y Tipo C En ambos lados Para que no haya problema A aquel lado tengo que conectar Trae lo que son estos auriculares De la marca AKG Uno de los auriculares Con entrada tipo C Ya que estos nuevos teléfonos No traen la entrada Plus Y estas gomitas Que son las medidas Para distintos oídos Esto es lo que trae la caja Y como siempre Aquí al fondo Su manual de instrucciones Y el pinchito O llavecita Como le quieran llamar Ahí está Como podrán ver Y Adentro vienen lo que son Los manuales Y Cuestión de garantía Este no cuenta con Un protector de silicona De fábrica No lo trae Hay que conseguir un buen protector Para cuidar este fabuloso teléfono Estas son Lo que trae La caja del Samsung Note 20 Ultra Cuenta con una pantalla De 6.9 pulgadas Resolución Qualcomm HD Plus Dynamic AMOLED En la parte derecha Cuenta con sus Botones de Volumen arriba Volumen abajo Apagado Y encendido En la parte izquierda No tiene ningún botón Es totalmente liso En la parte inferior Cuenta Con el micrófono La entrada de carga Y datos Tipo C Y la bocina En esta ocasión El FPEM Ya no se encuentra En el lado Derecho Sino en el lado Izquierdo Esto por La cuestión De la Cámara Que podría topar La cámara Cuenta con sus Tres cámaras Las cuales son La cámara Gran angular De 12 megapíxeles Con una apertura F2.2 Y un ángulo De cobertura De 120 grados La cámara principal Es de 108 megapíxeles Con una apertura F1.8 Y la cámara Teleobjetivo Tiene un sistema De periscopio Con un zoom 5 por Y hasta 50 por Graba video En 8K Y 4K Full HD En video Tiene un zoom De 20 por En la parte superior Cuenta también Con un micrófono De igual manera Cuenta con la entrada Para las bandejas De las SIM card Y las micro SD Ya les había comentado Sobre la resolución De la pantalla La cual es una Qualcomm HD Plus Dynamic AMOLED Cuenta con una Tasa de refresco De 120 GHz Esta tasa de refresco Se puede programar Automáticamente Según El uso Del teléfono También cuenta Con un sonido Estéreo AKG El cual podremos Escuchar Y ver en este momento La resolución De la pantalla En este momento Estamos grabando Con el teléfono Samsung Note 20 Ultra Para que ustedes Puedan ver El zoom Estamos enfocando Un hotel En la ciudad De Guatemala Que está a una distancia De unos 12 kilómetros Desde el punto Donde estamos grabando El teléfono En video Tiene un zoom De 20 por Y en fotografía Un 50 por Este teléfono Graban Lo que es 4 y 8K Me tiembla Un poco Un poco El pulso Porque Sin trípode Es difícil grabar Pero estamos aquí Viendo Y evaluando El zoom De este fabuloso Teléfono Ahora yo me alejé Para que puedan ver La distancia Donde está el hotel Nuevamente Hacemos un acercamiento Y para que ustedes Tengan una idea De la distancia Vamos a poner Un mapa Acá en el video Con ayuda De Google Maps Para que puedan ver Con un círculo Donde estamos grabando Y la ubicación Del hotel Amigos Estamos aquí Con el Samsung Note 20 Ultra Nuevamente Vamos a apreciar Este fabuloso Zoom 5 por Este es el Zoom 5 por Normal Pero si lo subimos Al 20 Vamos a lograr Ver esto Este es el video Del Samsung Note 20 Ultra Zoom 20 Con un zoom De 20 Ahí está Como podrán ver Estamos tratando De enfocar Y ahí está Esta fabulosa casa Esta casa Está un poco más cerca Que el hotel Las características No se pierden Pero para que puedan ver La gran diferencia Que hay De la distancia De una Y la distancia Del otro El otro El otro Este El hotel Va que es muy Totalmente diferente A esta casa Que está cerca A un A un kilómetro y medio Está esta casa Mientras el hotel Le calculo Que está a unos 10 a 12 kilómetros Y no es que más Señores Pero vamos a ver La comparación En este pequeño mapa Que le estoy dejando Ahorita abajo En esta toma Como podrán ver Este es el mapa En este momento Le vamos a mostrar La toma Desde donde tomamos Hacia el hotel Está la distancia Que hicimos El zoom 20x Hacia el hotel Y esta es la casa La distancia 20x Como pudieron ver Son distancias Muy diferentes Amigos Como están En este momento Me están grabando Con el teléfono Samsung Note 20 Ultra Con su cámara normal Como podrán ver Quiero que miren muy bien Esta es la cámara normal Ahorita pasamos A la cámara Gran angular Me están grabando Ahorita en este momento Con la cámara Gran angular Una cámara perfecta Para hacer fotografías De grupo Como podrán ver Es una gran angular Ahora pasamos A la cámara 5x Es la cámara Teleobjetivo Del fabuloso teléfono Samsung Note 20 Ultra La cual ya pudieron ver En función cuando se grabó El hotel Y la casa Primero el hotel Está a una distancia De unos 10 kilómetros Por ahí Por ahí Pasa de los 5 kilómetros Y la casa Está a un kilómetro y medio Como pudieron ver Lo fabuloso De este teléfono Con sus 3 fabulosas cámaras Del Samsung Note 20 Ultra Amigos También déjenme hablar Que este teléfono Samsung Cuenta con un sistema De micrófonos Inteligentes Que quiero decir Como podrán Escuchar ahorita Mi audio Se escucha normal Ahora Cuando pasan Al 5x El audio Se incrementa Es decir El zoom Del micrófono También llega a ser No afectado Sino mejorado Para que tengan Esa experiencia Única Que solo Samsung Les puede otorgar Con sus dispositivos Móviles De gama alta En este caso El Samsung Note 20 Ultra Ahora veremos Como la cámara lenta En acción Pinchando este globo Con agua Como pueden ver Ese momento Preciso Donde el agua Se mantiene Ahí Por unos segundos Inmóvil Hasta que la gravedad Hace su efecto Ahora vamos a ver Este mismo efecto De cámara lenta Con un cuetillo O petardo En este momento Vamos a escuchar Y vamos a ver Como influye La cámara lenta Sobre el cuetillo Vamos a ver Señores Eso fue la cámara lenta Del Samsung Note 20 Ultra Ahora vamos a pasar A lo que es Su cámara De alta velocidad La cual Usé un Incienso Para poder Para verlo Como podrán ver Esta es la cámara Súper rápida Yo quemé Un incienso Y Lo vamos a A ver ahí Como lo va consumiendo Poco a poco Bueno Ahí se tardó más Para consumirse Este pequeño Incienso Se llevó Unos 20 25 minutos Y eso La cámara lenta Como podrán ver Ahí se va viendo Como se va consumiendo Poco a poco Y como el aire Va influenciando En el humo Y como eso Lo capta La cámara Súper rápida Usé eso Para ver El detalle De la paciencia Que hay que tener Viendo como Se quema Un cono De incienso En este caso Con el tripudel Lo dejé ahí Y mientras yo hacía Otras ediciones Disfrutaba de ese aroma Y la cámara Grababa en cámara Rápida Como se consumía Este pequeño Cono de incienso Con el tripudel Y la cámara De incienso De incienso Que hay que tener Gracias. El F-Pen cuenta con una latencia de 9 milisegundos. Esto lo hace ser más preciso al momento de escribir sobre el dispositivo, dando esa sensación y precisión como si uno estuviera escribiendo en papel. Este teléfono cuenta con carga rápida con su cargador de pared y también con carga inalámbrica. También este teléfono puede cargar otros dispositivos con su opción de carga inversa. Este dispositivo cuenta con IP68, resistente al polvo y al agua. Fue sumergido por más de 30 minutos en una pecera para evaluarlo. Recomendaciones. Al momento de sacarlo del agua, es bueno secarlo inmediatamente, para que las gotas que queden en los orificios no causen daños a largo plazo. También no es recomendable usarlo en agua de mar. ¿Por qué? Recordemos que el agua de mar cuenta con sal y esta sal es un mineral, el cual es corrosivo y no se lleva bien con los metales y productos electrónicos. También es bueno secarlo inmediatamente después de usarlo en piscinas, ya que las piscinas cuentan con químicos para mantenerse limpias y cristalinas, y estos químicos pueden llegar a ser corrosivos en el dispositivo. Este teléfono se puede sumergir a una profundidad de 50 metros y estar ahí 30 minutos. Son las características e información que da el fabricante. Este teléfono con IP68, sumergirse uno a 50 metros no lo veo muy lógico, ya que no todos somos nadadores expertos, pero sí cuenta con esa característica. Como podrán escuchar y ver, el teléfono funciona muy bien, ya después de haberlo secado, lo sequé, funciona muy bien, le doy el ok, no hay ningún problema. Lo sequé previamente, el teléfono, como podrán escuchar en este momento, se escucha lo normal, siguen funcionando muy bien los altavoces. Este, yo lo que hice ahorita después, ahorita lo golpeé un poquito para sacarle el agua que tiene, ya que quedan pequeños restos de agua donde están los espacios abiertos, donde está la entrada tipo C, el altavoz, especialmente en el orificio donde está el spen. Ahí queda un poquito de agua, pero no va a afectar mucho, pero sí, lo recomiendo que lo sequen para no tener problemas a futuro, a un largo plazo, así ir a futuro, pero que sea a un largo plazo. Hice pruebas con el F-Pen, no tuve ningún problema, escribió muy bien, no afectó la funcionalidad del F-Pen. Es un teléfono que ha pasado las pruebas rigurosas que Samsung somete a sus dispositivos, para ofrecerles a sus usuarios un dispositivo, más que un dispositivo, una herramienta de trabajo para el día a día. Amigos, llegamos al final de otro video de JL Tendencias, en el cual tuve la oportunidad de presentarles este fabuloso teléfono, el Samsung Note 20 Ultra, en el cual este video pudieron ver todas las características y a las pruebas que fue sometido este fabuloso teléfono. No olviden suscribirse en mi canal, en JL Tendencias, darle clic a la campanita de notificaciones, para cada vez que suban videos, sean notificados. También les recuerdo mis redes sociales, en Facebook e Instagram, me pueden encontrar como Revistas Tendencias Guatemala. No me queda nada más que decirles chau y nos vemos en un próximo video.